Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo daros las gracias por la acogida tan genial que ha tenido el vídeo especial que hice de Shirley Jackson, un vídeo que tenía muchas ganas de hacer pero también mucho miedo y la verdad es que aunque no haya quedado 100% como a mí me hubiese gustado porque pues tiendo a querer que todo quede perfectísimo pero creo y siento que os ha gustado que os ha llegado el mensaje que quería transmitir sobre lo que a mí me hace sentir la autora así que estoy muy contenta y muchísimas gracias por el cariño que habéis tenido con ese vídeo por otra parte en el vídeo os pregunté si queréis que hiciese reseña del reloj de sol que es una novela de Shirley Jackson que no podemos ahora mismo adquirir en físico en libro de papel en español pero que sí que podéis encontrar en kindle y además está súper barata no sé está a menos de 4 euros ahora mismo yo cuando la compré la compré a 9 euros por por kindle en ebook y ahora está tirada de precio así que si tenéis ganas de leer una de las novelas de Shirley Jackson de las pocas que hay traducidas ahora mismo pues ahí lo dejo vale y pues ahora os voy a contar un poco por encima sin spoilers de qué va el reloj de sol porque es verdad que me podría explayar y hablar muchísimo más en profundidad sobre esta novela que a mí me gusta mucho pero sé que pues es una historia que poca gente ha leído que a lo mejor de los que me seguís no habéis leído o en general porque ya os digo que al no estar en papel pues como que es menos accesible y entonces eso pues nada os voy a dar cuatro pinceladas para ver si os entran las ganas y la leéis y si queréis más adelante pues me explayo un poco más y hago otro vídeo hablando más en profundidad sobre esta novela o sobre los personajes de sirly jackson en general el reloj de sol fue escrita en 1958 en el mismo año que la maldición de hill house no sé exactamente qué novela escribió antes o si las escribió simultáneamente en el reloj de sol podemos encontrar una casa como personaje dentro de la historia una casa que va a ser en lo que gira el resto de la historia de los personajes al igual que pasa con la maldición de hill house y en siempre hemos vivido en el castillo por eso lo que os comentaba de que yo la llamo la trilogía de las casas la historia comienza con un funeral de el hijo de los halorand que son los dueños de esta mansión una mansión que se encuentra en las afueras de un pueblo y que está rodeada de unos jardines y que tiene la característica de tener un reloj de sol de piedra en la entrada de la vivienda creo que es la novela que más personajes tiene he contado los personajes que están activos que tienen una descripción unas características que forman parte de la trama y son 13 personajes aparte de otros secundarios que podamos encontrar por ahí 13 personajes que forman parte de esta historia vale y básicamente lo que ocurre es que uno de estos personajes que está en la casa en este momento de funeral de entierro que es la tía fanny que sería la tía del muerto la hermana del señor halorand tiene una revelación mientras paseo por los jardines y tiene una aparición una revelación de su padre que la dice que va a pasar algo y que están seguros en esa casa entonces a partir de ahí pues hay un proceso de asimilación de los personajes personajes cada uno con una personalidad diferente porque podemos ver un personaje estético el personaje irónico el personaje que quiere ser el líder por encima de todo el personaje con una fe ciega el personaje ingenuo un abanico de tipos de personajes y cómo les afecta este esta noticia esto que les cuenta la tía fanny a cada uno de ellos como lo asimilan y el proceso hasta el final como siempre en toda historia de sirly jackson vamos a encontrar elementos que crean confusión en el lector diálogos que se leen entre líneas hay mucho diálogo en esta novela de hecho perfectamente podría ser adaptable a una obra de teatro también es difícil ubicarla en el tiempo sí que hay elementos al final de la novela que puedes ubicarla más o menos en qué época está narrada pero es bastante atemporal y como les suele gustar a sirly jackson tiene un final bastante abierto abierto a la imaginación del lector y a lo que pues nosotros queramos creer que ha podido pasar o no también hay bastantes incógnitas a lo largo de la historia sobre todo una al principio muy importante sobre la muerte de este personaje de al que asistimos al funeral y también hay en esta novela un capítulo que para mí fue aterrador uno de los momentos más aterradores que he leído de todas las novelas de sirly jackson y maravilloso bueno hasta aquí la pequeña reseña perdonad si estáis escuchando ruidos de fondo pero es que estoy intentando grabar y tengo obra en el piso de arriba en el de al lado y esto es un caos lo siento de verdad recordaros que tengo patreon si queréis entrar echar un vistazo siempre lo dejaré en la cajita de información estoy muy muy feliz con los que estamos allí dentro del patreon con la comunidad pequeñita que estamos creando y también sobre todo con las ideas que se me están ocurriendo para ir creando y haciendo así que nada eso os animo a que os pase si queréis echar un vistazo seguramente vaya subiendo también los vídeos que están suba aquí a youtube para tenerlos como todo en la misma plataforma y nada hasta aquí el vídeo un beso adiós